Job capítulo 17 Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque, ¿quién querría responder por mí? ¿Por qué a estos has escondido de su corazón la inteligencia? Por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Pero volved, todos vosotros, y venir ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde, pues, estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza, quién la verá? A la profundidad del Seol, descenderán, y juntamente descansarán en el polvo. A la profundidad del Seol, descenderán, y juntamente descenderán en el polvo.